bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo una vez más aquí en mi canal y bueno buenos días lo primero con estos pelos me acabo de recién duchar me voy en nada a las pruebas de sonido que me está esperando el cano porque hoy es el gran día al fin después de dos años podemos decir que tenemos ya en marcha y vamos a realizar la gran battle rap edición número 3 después de dos años debido al cobit que tuvimos que aplazar la una nacional que va a contar para el rango 4 de fms españa entre otras cosas va a ser espectacular por el nivel por los participantes que vienen de toda españa barcelona sevilla madrid alicante valencia el propio venidor y muchas otras más ciudades pero bueno nada la verdad que estoy estoy ansioso tengo ganas de subir al escenario de ver que todo salga bien hay streaming hemos conseguido que también pues tanto viaje como hospedaje y dietas para los competidores sea totalmente gratuito así que bueno vamos para ya que queda un día largo son las diez y media de la mañana me voy a montar como digo ahora el coche tenemos que ir primero a las pruebas de sonido y luego al hotel acompañar a los muchachos así que trataré de entrevistar a varios de los participantes y nada me voy a recu en el pecho de buena mañana tú sabes compra ya recu o para la ahora sí nos vemos muchachos publicidad por todas las por cierto no lo he dicho pero hay trofeos muy guapos la verdad este es el más grande para el primero y bueno los otros son prácticamente iguales solo que cambian el segundo y el tercer puesto y cambian el tamaño también habrá pues un premio metálico de 400 euros para los ganadores y además de los 4000 puntos que se lleva el ganador para el ranking de ascensos ms españa se lleva un premio metálico de 400 euros también voy a regalar unas prendas en recuperar a los ganadores y para el público y demás así que hay cositas ahí viene es hoy vamos guerreros y yo pero esto ríos no 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 chavales vais a flipar muy fuerte con el streaming es una locura de realización de producción y de todo el sonido es el mejor sonido tanto de retorno como para el público que vais a ver el auditorio es espectacular una cosa de locos la localización y vas a ir todo rodado hermano estoy muy motivado la verdad muy contento muy satisfecho y eso que ni tan siquiera empezó el evento nos vamos ahora al hotel a ver a los participantes a ver que les puede hacer falta en que podemos ayudar y nada para adelante en unas horas esto arranca y vais a flipar ande de zaragoza aquí representando a la casa en venidor ha venido de última hora batalla de exhibición pero ha venido lo importante no hay esta bro y la vamos a liar eso lo tengo claro contra el cambra que es es buenísimo y va a ser un batallón bro de estos que te disfrutas que te ves y te hostia que buenos pero escucha que tú este año bueno este año y el anterior que te estás haciendo viral por tick tock de lo de la tontería cuidado ya además que más allá del meme del tick tock yo te considero a día de hoy probablemente la promesa multisilábica de esquina de españa como te ves tú este año pues yo me veo un año serio tío de un año de sentar cabeza ya no te digo de triunfar porque es imposible salir de la nada pero un año de asentar cabeza y decir sé lo que quiero sé dónde voy a llegar y sé lo que voy a hacer entonces yo veo una red bull este año seguro y una nacional porque no me veo duro se te va a meter a una red bull si hay regional la lío bro si hay regional la lío y me la llevo es más yo creo que podría haber entrado perfectamente de no sé por cómo le hicieron el año pasado que fue ya puede ser si ahí está si esa regional de centro si no me lo plantearé a un año más es que regional es el salto que te pueden dar y es muy importante y yo creo que sí fíjate que decir es que despuntó en una ahí está por ejemplo por ejemplo pero sabes me quiere decir que va a por el ascenso de una no porque si me hablas de red bull eso quiere decir ascenso o sea eso va de la mano sí aparte supongo que si en red bull lo hago bien en las demás lo haré bien por inercia sabes de decir pues si lo he hecho bien en la más difícil en las demás voy a hacerlo bien seguro entonces si voy a por el ascenso este año lo veo jodido porque no entra a red bull pero oye imagínate ser el primero en fms sin entrar a red bull bro eso a mí me fliparía una locura eso a mí me fliparía más allá de eso está satisfecho en tu evolución con su europa porque la verdad que desde el primer día que te vi ya dije este tío tiene cositas pero que a día de hoy si es como que no tienes techo no sitio es algo que me dicen siempre tío que yo no tengo techo porque no es que no me lo ponga pero siempre veo que puedo mejorar en lo que hago aunque haga una locura que yo no voy a opinar que es una locura porque yo me he visto rapear cosas locas ya cosas locas pero pero siempre veo que lo puedo hacer mejor entonces me voy poniendo un techo más alto y cada vez lo escaló más y a ver si sigue así tío ojalá que bueno tío pues un gusto conocerte tío igualmente por ti ya como sabroso bien muy bien el placer conocerte en persona tío igualmente mi niño como muchas gracias tío como te va la vida tío porque llevas aquí más años que matusalén rapeando pero la gente a veces como que no sabe que goletillas jugó un ascenso para el fms como tengo más años con hechizos pero como como tengo que trabajar y tengo que hacer un montón de cosas por mano no puedo estar todos los días en las batallas tengo que estudiar tristiendo posiciones estoy trabajando así que imposible no se va para nacional el que oposiciones para nacional dices pensaba a la renfer manito yo voy a decir tú tren entra y ya estoy a cobrar mani oye que espera del día de hoy aquí en venidor pues espero disfrutar del día y espero disfrutar de la batalla porque cambia la mentalidad hermano ya no voy tan competitivo voy más disfrute me gustaría ganar como a todos pero voy más disfrute porque ese cambio de mentalidad porque no es sano tampoco el rollo que llevaba yo siento que era muy tóxico conmigo mismo con la gente con toda la gente que rodeaba entonces tuve que hacer un cambio de mentalidad estaba muy perdido en algunos ambientes malos negros y estaba o estabas o estás enfadado con el panorama con ciertas cosas que yo también estoy enfadado con ciertas cosas te quiero decir sabes a ver pienso que la gente es muy feca hermano y muy falsa a la hora de decir las cosas y a la hora de de no se puede no se puede ir contra la idea general de la peña porque si no te entierras vaya y también pienso que hay muchos tongos y muchas cosas que no se tendrían que hacer porque entonces no estás dando por así decirlo no estás valorando el trabajo de una persona que se pasa meses entrenando meses rapeando con peña para que luego llegue a un evento y que se rían de ti porque a mí me parece que se ríen de ti ya o sea que tú ya vas liberado sin pensar en ranking de ascenso ni red bull ni nada nada eso hermano yo si me meto en el ranking que sea porque he rapeado bien me lo he disfrutado y si me llevo alguna batalla y estoy ahí pues mira de puta madre pero yo ya la mentalidad esa de competitiva me la subo durísima verdad disfrutar entonces muchas gracias por aquí muchas gracias que esperas del día de hoy aquí en venido en la final nacional por disfrutarlo y pasarlo bien al fin y al cabo que es lo fundamental más allá de eso este año estás como un fallo no esa viene subiendo el nivel de hace años atrás pero este año ya como que a nivel mediático la gente te empieza a valorar no sí la verdad es que cuando terminó la cuarentena que se me ofreció la oportunidad de ahí el afrido ni tal y que cual pues vieron un poco así que yo considero que después de la cuarentena perdí muchísimas formas pero sí le gustó un poco a la gente y ya empezaron a valorar un poco más lo que hacía sobre todo porque creo que eres muy único no el tema de así super hardcore y tal creo que eres el que más lo lleva al extremo no al fin y al cabo yo que sé yo creo que es más que único yo te digo que es un poco bastante verídico y auténtico pero no por nada sino porque cuando una persona dice en plan cree que lo que está diciendo es verdad en plan trapeas con la verdad o tú tienes cualquier tipo de problema o cualquier psicosis que te provoque llevar a pesar cierto tipo de cosas como que cobra más valor si cobra mucho más valor yo por ejemplo eso es lo que intento hacer ahora mismo y te sale muy puro y muy natural tío esa es la cosa sabes pero porque también tú ponte que yo ya cuando yo llego a una batalla yo ya no lo veo como antes yo ya lo veo como el rapear con la gente intentada mi mejor versión y que se dé lo que sea plan ya el resultado y todo eso es adverso entonces eso también te hace salir muy despreocupado con pocos nervios ni presión entonces lo disfruta aprende a disfrutarlo pues te están saliendo unos resultados que también fíjate con mena que hace nada mira el buen rap claro ahí te lo llevaste no sí o sea que están labrando ya resultados más allá del disfrute con eso yo te quiero decir o sea estás pensando en fms no porque estás yendo a todo sí sí no yo estoy pensando en fms en la gol battle de madrid me queda en las semifinales que me ganó el cabrón del michu y nada a ver si nos podemos meter a las nacionales y todo eso que a mí ahora mismo por así decirlo yo con intentar clasificarme a las nacionales me conformo yo donde realmente creo que me exigiré será ya en las nacionales para intentar ganarlas porque si quieres subir a la fms tienes que ganar por lo menos una nacional o una red bull o hacer un buen papel en la misma no claro la caputada es que a mí lo de la última oportunidad no me lo puntuaron ni me lo valoraron para este año igual que por otro tipo de competiciones como la bdp que hay en barcelona pues mira el buen rap pero e intentarlo yo de momento voy con esa filosofía o sea que te ves dentro de qué de la fms uno o dos añitos dale para allá y este año también por todas muchas gracias hermanito cabrón a los buenos días perfectamente podría ser mi primo si me metieran de lo mismo no a ver si somos totalmente la misma persona lo pasa que tú eres el hermano troll no además el troll de españa yo soy hermano gordo bro en su tónico general pero escúchame a mí me da mucha curiosidad porque encaran las batallas como las encaran pero no sé tío porque me hace gracia la gente yo vengo tío mira la cara de la gente me hace gracia y ya está pero es que es brutal porque a veces según te dé te suda la polla a ganar o no y dices va yo he venido aquí a vacilar la polla me la suda siempre tío por eso te digo pero que tiene un nivelazo en verdad que si te tomara en serio esto sabes podría ir más allá de simplemente un par de memes sabes puede ser tío lo que pasa es que como me gusta insultar a la gente por la calle en general ya no en batalla no hermano yo tengo un grave problema y esto es confirmable vale o sea voy rayando a la gente en general pero simplemente porque me gusta marear ni siquiera rayando malas a veces a lo mejor voy a alguien y le digo tío sabes que dijo y me voy sabes tu esencia no de trole en persona de hecho me llevamos de una hostia por en serio se te han llegado a calentar y tú sí me han llegado a calentar totalmente merecido vamos para que te da lo mismo tu estilo ya está es mi forma de vida tío algún día me darán una lo suficiente fuerte como para que deje de marear por ahí entonces el tema de ranking de ascenso rebull todo eso a ti indiferente no tuviera rapear a echarte unas risas y por la vida a pasármelo bien a ver qué es lo que te digo sabes al igual me da la bicha un día y se me cruza un cable pero hasta que se me cruce cuántos años llevas tú rapeando en verdad 10 y los 10 años ha sido siempre troll no que va tío creo que los cinco primeros como no bajaba batalla no tenía ni puta idea lo que eran hermano simplemente me dedicaba a rapear en casa y ahí rapeaba bien lo que pasa es que luego me di cuenta tío de que rapeaba bien en un parque y la gente te miraba raro sabes es como tío tío que haces trepando en la playa y decidir rapear mal es es la jugada tío vuelva por finalizar que esperas de de hoy bro a pasarme lo de puta madre en verdad y el buffet lo voy a reventar revienta a lo gordo muchas gracias hermano tenemos nuestras dos camitas para hacer el sexo tenemos dos sofá es para y kushima una terraza para nosotros para escuchar 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 porque si no vas un anónimo antes de dejar fue cuatro tensiones ahí está hermano tú tú no sabes lo que esto felicidad felicidad bienvenidos a mi cita romántica escapadita que un venganza hola buenas aquí con el rapero escucha me aquí todos los famosos estamos en la mira 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 hotel flamenco hotel flamingo drive lo mingo aquí sólo vamos los flamingos a los flamingos vale por aquí sólo flamenco qué es lo que hay muchachos que te van a regalar a ti bien cuidados los chavales aquí para hacer una entrevistita tú sabes con el camino no sabes me ganan a venir a la rapear clasifíquense mira eso bueno mi gente ya hemos comido la verdad que la gente está encantada con tanto el servicio del buffet con las habitaciones el hotel y demás con eso me quedo satisfecho por la parte del hotel que la verdad que se han portado mucho y es un hotelazo y nada en una media horita una media horita ya vamos para el evento se vienen cositas como diríamos ya hemos hecho otra vez las pruebas de sonido como habéis visto con anterioridad así que ya sólo falta tirar para delante que gane el mejor y a pasarlo guay espero grabar lo que pueda a ver que viene por aquí aquí tenéis el futuro de españa de los chavalitos el clima lo duro con los duro pero este año te has destapado hermano para no coger frío pero este año fms mínimo habrá que jugar y que sí vamos a intentarlo así que no muchachos ya no puede grabar mucho más la verdad el evento y alguna cosita y poco más yo me estaré ahí viendo encima del escenario presentando así que vamos a darle duro se rompe todo venidón en el mapa chavales como estamos venido bienvenidos a la tercera edición gran battle rap organizada por todo rap venidor venid conmigo yo soy rodrigo que sala jorge del evento así que acompáñame cámara que viene un día épico no no tú ya estás tío me alegro mucho conocerte en persona después de tanto tiempo y más me alegro que haya llegado a la final segunda aquí en la gran battle rap de venidor qué tal todo cómo lo ha visto bien muy contento tío lo habéis montado súper bien lo primero me enhorabuena por cómo lo habéis hecho por todo no sé cómo lo habéis montado no sé el presupuesto y tal pero para atenas muchas gracias y bien muy contento creo que había un mucho nivel tío me han tocado peña con la que antes le va a atacar muy guapa y ya cuestión de verlo en casa seguir analizando y tirar por mejoras pero vaya como te veis yo te veo muy fresco tío para el ranking de ascenso sumar puntitos y hacer cosas este año no a pesar de que mucha competencia no claro exactamente tío la movida es que al final el ranking no me mola mucho el orden o cómo está hecho sabes y tienes que ir a muchas fechas gastarte mucho dinero y es un sacrificio muy grande entonces si veo que puedo tío y tengo un poquito de suerte que lo que hace falta también del tirón para adentro si no no me puedo gastar más de lo que tengo en estar ahí pero gracias cabrón a mí lo que me mola es que además eres único tío la apuesta que va a salir en el blog y todo tío saluda la cámara 40 minutos cierran así que vamos vamos bueno que tienen que cenar los chavales ya sabes tenemos el tiempo justo lo que te quería decir que tienes una escenografía y una apuesta en escena brutal y creo que eso es lo que te hace único aparte de lo filosófico no creo que puedes destacar el día mañana mucho si estás en grandes competencias no muchas gracias tío lo primero más viniendo de ti muchas gracias tío y a ver yo lo que intento representar yo sé lo que tengo yo tengo mi jerga y tengo mi chispita que eso es lo que me salva la batalla hermano los granadinos que sacamos a ver esa chispita y vamos a ver tío como se plantea si me preguntas que si me molaría estar ahí para sacar estas cositas afuera me fliparía mano mira escape sácamela de andalucía por ahí sácamela de andalucía nos vemos más nos vemos el año que viene nos vemos con el escape vamos a hacer lo que no hemos hecho este año y a ganar el primero y segundo pero representan de andalucía en la casa venidores enhorabuena tío tercer año ya consecutivo siempre que viene a venidor ganas no sé cómo te lo montas bueno tío gracias no sé que es difícil porque encima tres años seguidos tío cualquier competición en difícil realidad título y más que cada año la primera era provincial la segunda regional y este año ya se ha convertido nacional realmente la otra nacional pero éste ya es con ranking de ascenso claro y aparte claro y aparte claro como que se han unido muchas más ciudades y que cuanta más gente más sitios más se varía todo más chau que eso a mí lo que me ha molado en la rima que estén en la capela no de antes venía cuando no había ranking ni puntos y sigo aquí ahora sabe y encima gano esas son facts no no y si y encima como que abrir un ciclo y cerrar otro porque la casualidad es que el día que me clasifique con zanco sí estaba aloja en ese hotel que estábamos en el flamingo en el flamingo entonces hoy como que eso y también la mente dicho tío molaría aunque sé que iba a ser difícil pero tío estoy estoy mucho más contento muchas cosas sí porque además está de aprovechar mucho el tema de que te tiran de que va solo a los sitios donde hay puntos y tal que verdaderamente te hemos visto por toda españa entonces bueno te quiero preguntar si este año ya lo tienes ya decidido porque el año pasado lo luchaste mucho tal vez los resultados nos acompañaron mucho también algunas cosas extrañas a mi a mi punto de vista en el ascenso tal vez este año sea el año de vivir ir hablando por sí solo al final claro hoy puede ser uno a rango 4 que al final es una competición muy dura pero vale menos puntos ya sabes son partidos al final no son partido partidos que todo valga igual total entonces hay que ser muy consistente pero sí o sea estoy trabajando creo que ahorita se ha notado sobre todo aplicar el formato sobre gente que no está compitiendo en eso en detalles que cuando te pone a votar se nota y eso creo que es lo que el año pasado a mí me faltó también y al final claro yo puede ser que tenga más chispazos pero no sea tan consistente total como fue sara como fue hander y como fue el equipo ya igual que jesús juanjo creo que te vas satisfecho en el día de hoy con el triunfo y con tu nivel más más allá de los puntos no claro los puntos me dan igual o sea totalmente no es el campeonato que los 4.000 puntos no pero te lo juro o sea ahora fuera de cámara te lo enseño sabes pero tengo apuntado como la batalla y tenía marcado tricampeonato como en serio si me alegro muchísimo tío me llena mucho de mucha ilusión esta y la general son aparte yo creo que mucho tiempo me han hecho más ilusión guau y te lo digo muy en serio guau pues me alegro muchísimo de ello y tío y me orgullece mucho así que espero seguir creciendo la mano contigo que sigas ganando mucho y ojalá este sea el año bueno mi gente finalizado el evento a las 10 y media de la noche sin larga en el pecho porque la tira el público no llevo nada nada en el pecho esta vez pero muy satisfecho la verdad ahora en casa hablamos más tranquilamente pero guau qué locura de evento unas ocho horas non stop la verdad que estoy estoy muerto pero bueno toca salir con los chavales toca enseñarles venidor y toca enseñarles la fiesta que para aquí en resumidas cuentas muy satisfecho con todo la verdad así que nada muchachos y campeonato de viví me parece una colada viví pero lleva tanto tiempo viniendo aquí a venidor y ganando además así que aquí mi más sincero enhorabuena para para vivir aún más porque esta vez este año sigue suma a 4000 puntos de ascenso de fms cosa que no pasaba en anteriores años y venía igual para la gente dice no es que sólo va a donde van los puntos y tal me parece una colada tío la hazaña que han conseguido a mitad me ha encantado también que llega la final me parece un top de españa super infravalorado también y no ha seguido dándole duro ahora en casa hablamos más detenidamente bueno mi gente acabo de llegar a casa la verdad que bastante cansado pero como digo toca salir con los muchachos y mostrarles venidor así que nada simplemente desde aquí agradecer a todo el mundo que ha estado en el streaming que vino de manera presencial a los participantes a los 32 a la gente que lo ha hecho posible al ayuntamiento de venidor la concejalía a mi hermano el cano hermano por organizarlo conmigo muchísimas muchísimas gracias por ponerle todo el amor y toda la pasión que le pones felicitar a vivi a tar y a escaper que son los tres primeros escape en tercera posición contra no cree que también podía haberse clasificado perfectamente que lo ha hecho genial y bueno tader que a mí no me deja de sorprender y vivi tampoco siendo tricampeón como decía nada creo que ha sido un evento a pedir de boca la verdad que incluso me hace replantear que el rango 4 fms españa se le queda corto perfectamente todo lo que hemos ofertado en el día de hoy más en nivel el espectáculo el show creo que perfectamente incluso de un rango 2 no la calidad del streaming el tema del hotel que los muchachos están totalmente satisfechos con ello la dieta es todo y espero que el trato para con ellos haya sido excepcional o así piensen que ha sido y nada el año que viene más y mejor iba a seguir desde mi posición aportando toda la visibilidad que pueda la calle al under a la gente que pues está ahí pero verdaderamente no tiene esa oportunidad mediática hoy seguramente habéis descubierto muchos a clímax a migi a escape a tader al propio vivi a pesar de que llevan muchos años freestyleando y haciéndolo genial en las competencias under y dando este nivelazo como el de día de hoy espero que lo hayáis disfrutado mucho hasta aquí el blog he podido grabar lo que he podido grabar porque he estado prácticamente 8 horas encima en el escenario también espero que os haya gustado mi función mi desempeño como host ya son unos 5 años hosteando en el escenario no tanto como en la plaza pero me siento muy a gusto en ambos lugares así que nada más muy satisfecho con esta gran battle rap edición número 3 el año que viene se viene de la 4 así que ponme un puto a 4 nosotros pues nos vemos como siempre en otros vídeos en youtube nos vemos en twitch a partir de las 3 y media de la tarde espero que lo hayáis gozado los del stream un saludo chat y nada se despide Rodrigo que está nos vemos en el siguiente vídeo paz paz